El Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento o DAPAS lleva a cabo trabajos de colocación de válvulas en los conductos de agua sobre la avenida Hidalgo en la colonia Tlalpizagua, municipio de Ixtapaluca. Esta válvula sirve para regular la presión del agua del pozo que se encuentra dentro de la papelera y que distribuye líquido potable a la colonia El Molino a través del macrocircuito. Los trabajos iniciaron a finales de abril debido a que la presión con la que llegaba el agua a la comunidad El Molino era muy fuerte. Por otro lado, este servicio tampoco provocó el desabasto del vital líquido a la colonia. Posterior a los trabajos, se planea colocar en las cajas de válvulas medidores digitales que detectarán la cantidad de agua que se está suministrando en las colonias a donde distribuyen los pozos. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.